El Tribunal Supremo de Elecciones declaró oficial la integración de las juntas cantonales para los comicios presidenciales y legislativos de 2022. El órgano electoral comunicó a los partidos políticos el decreto que declara la integración de las 82 juntas cantonales ubicadas en todo el país, representadas por 16 agrupaciones a escala nacional y dos a escala provincial. Las agrupaciones partidarias que cuentan con representación en estos órganos son Acción Ciudadana, Actuemos Ya, Costa Rica Justa, Frente Amplio, Fuerza Nacional, Integración Nacional, Justicia Social Costarricense, Liberación Nacional, Liberal Progresista, Nuestro Pueblo, Nueva Generación, Nueva República, Progreso Social Democrático, Republicano Social Cristiano, Restauración Nacional, Unidad Social Cristiana, Unidos Podemos y Unión Guanacasteca. Los únicos partidos presentes en los 82 cantones son Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana. Las juntas cantonales son el organismo electoral encargado de recibir el material electoral del TSE para distribuirlo posteriormente a las juntas receptoras de votos. Deben instalarse en cada cantón y con el asesor electoral, quien es el representante de la institución que organiza el proceso. También ratifican los centros de votación y colaboran en el acondicionamiento de los recintos electorales, según las indicaciones de la Dirección General de Registro Electoral y financiamiento de partidos políticos del Tribunal Supremo de Elecciones.